Y además estoy dispuesto a liderar un proceso que lleve directamente a esa transformación a través de la generación de una alternativa a este gobierno de Ayuso y de Vox y esa alternativa será una alternativa de progreso y esa alternativa de progreso os necesita, os necesitamos un progreso que sea un proyecto centrado, que no centrista que a la izquierda y a la derecha es capaz también de acordar no queremos extremismos, no queremos vivir en una sociedad del odio, del miedo y de la amenaza yo voy a trabajar para rebajar esta crispación, para rebajar esta tensión y no lo sabré hacer sin vosotros quiero un Madrid unido, un Madrid reunido de nuevo ¿Qué es este Madrid? Este Madrid de la confrontación ¿Es eso la política? ¿El arte de la confrontación? No señor, la política es el arte de los acuerdos A mí me han dicho que estoy enfermo de consenso Pues sí, estoy enfermo de consenso Que estoy obsesionado por los acuerdos Pues sí, estoy obsesionado por los acuerdos Y haremos una política de grandes acuerdos para resolver los grandes problemas de Madrid La sanidad, las políticas públicas, las políticas sociales ¿Sabéis cuál es la competencia fundamental de la Comunidad de Madrid? Pues son los servicios públicos ¿Y sabéis lo que pasa? Que estamos distraídos Están distraídos en otras cosas Sanidad pública, educación pública, empleo, servicios sociales Eso es lo que necesita Madrid para salir de esta situación Gracias por ver el video Gracias por ver el video